En un esfuerzo por llevar agua limpia, pura y sana a las comunidades educativas, la Municipalidad Provincial de Guaura entregará equipos o zonificadores de agua a instituciones educativas de los distritos de Guaura, Gualmay y Santa María. El acto se desarrollará el miércoles 25 de septiembre a partir de las 12 del mediodía en las instalaciones del Auditorio del Palacio Municipal. Este sistema permitirá beneficiar a un total de 10 colegios y a la Sociedad de la Beneficencia Pública de Huacho, atendiendo la demanda de más de 10.000 escolares y docentes quienes desean abastecerse del recurso hídrico purificado. Esto es en realidad un plan piloto que tenemos como municipalidad para poder tener un agua de mejor calidad. El equipo en realidad cuesta alrededor con instalación y todo más o menos de mil soles. Es un costo no tan alto, pero queremos más que todo utilizarlo y ver que la población pueda ver las bondades que tiene este equipo. Que con no mucha inversión podemos tener un agua más sana. ¿El agua ingresa, se purifica a través de estos equipos, los zonizadores? Así es. El fin que cumple es, digamos, un agua normal. Ingresa y tenemos casi la calidad, digamos, de las aguas de mesa. Esto nos va a permitir que pobladores puedan venir de repente con sus envases y un poco también viendo el tema de la disminución de la utilización de los envases plásticos. Ese es otro fin también dentro del marco de lo que es el programa de segregación de residuos sólidos en Huacho. Entre las instituciones educativas favorecidas está el 2335, el Carmen, el 2334, Generalísimo San Martín, y la institución educativa El Ingenio, así como la institución educativa 2995 de Rontoy, la institución educativa 2366 Tupac Amaru II, el Pedro Portillo Silva, Medallita Milagrosa y el 2830 Héroes del Cenepa del Distrito de Guaura. Además de la institución educativa 2107 Feliz B. Cárdenas de Santa María y la institución educativa José Carlos María Tegui de Gualmay. Es así como la actual gestión edil viene trabajando en la prevención de la salud de estos pequeños, por lo que se instalarán estos equipos a la red matriz de agua, asegurando el adecuado manejo para la cloración del líquido elemento libre de bacterias. Para ello se invertirá alrededor de 11.000 nuevos soles en este proyecto que forma parte del programa de segregación de residuos sólidos Huacho Recicla, que está dentro del plan de incentivos municipales.